Vamos a compartir más repercusiones tras el fallo del juez Horacio Alfonso que declaró la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El fallo del juez Alfonso no lo estudié con mucho detenimiento todavía, pero hay argumentos que no convencen. Él dice que la ley busca pluralidad y busca un nuevo paradigma de comunicaciones libres y la verdad que me parece que no se puede sostener eso ante normas que dicen, por ejemplo, que un cablero no puede tener dos canales, no puede tener un canal de noticias ni un canal de deporte, digamos. Entonces esto me parece que no tiene nada que ver con las comunicaciones libres. Cuando nosotros votamos la ley de medios, estábamos seguros de que votábamos algo constitucional, lo votaron en el caso del Senado 44 votos a favor y 24 en contra, mucho más allá de la mayoría del partido oficial. Y estábamos seguros que estamos votando algo constitucional, algo que por primera vez este fallo es el primero que habla del fondo, de la medida, dice que es así. Es muy importante que haya habido fallos finalmente sobre el fondo. La Corte Suprema había dicho que debía dictarse de inmediato y me parece que es de celebrar que el tema haya comenzado a resolverse. Por supuesto no es la sentencia final, seguramente el perdidoso va a apelar y probablemente sea una buena oportunidad para instalar un debate en la sociedad acerca de muchos aspectos que creo que tienen que discutirse la ley de medios. El juez además toma una decisión que es revocar la medida cautelar que había dictado la Cámara y anular la medida cautelar a partir de que ya existe sentencia definitiva y para nosotros la ley de medios es plenamente aplicable, así que hay grupos que han presentado voluntariamente su plan de adecuación y hay un grupo que no lo presentó y que tendrá que actuar de oficio el AFCA, que es lo que hoy Martín Sabatera explicaba claramente acá. Yo reconozco, quiero hacer un fuerte reconocimiento a todos aquellos que durante muchísimo tiempo trabajaron y militaron por una nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, que muchas veces se sentían frustrados con algunas decisiones de la justicia. Bueno, me parece que el fallo es contundente.